Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Seguramente se habrán preguntado de dónde salen los materiales con los que se ha fabricado, por ejemplo, su teléfono móvil. Silicio, estaño, galio, cobre, plata... Son algunos de los más de 40 elementos con los que se ha construido su dispositivo. Pero, ¿de dónde salen todos estos elementos? ¿De qué minerales se extraen? Para dar respuesta a estas preguntas, y a otras muchas, sobre la enorme demanda de materias primas de nuestra sociedad actual, y para conocer cómo los humanos hemos extraído todo lo que necesitamos de nuestro planeta, tenemos hoy con nosotros, en este Geopodcast de la Facultad de Geología, a Mercedes Fuertes, profesora del Área de Cristalografía y Mineralogía del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. Bienvenida a los Geopodcast. Merce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos. Me gusta mucho estar aquí. Pues la primera pregunta del tema que introducíamos ahora mismo es obligada. ¿De dónde salen las materias primas que la humanidad ha utilizado a lo largo de la historia, Merce? Bueno, los humanos han extraído rocas y minerales de la corteza terrestre desde el inicio. De hecho, nos ha construido así como sociedad. Se empezó en la prehistoria desde la edad de piedra a la edad de los metales, del bronce, del hierro, y si tuviera que dar una edad ahora, yo diría que esta es la edad de todos los elementos de la tabla periódica, porque la cantidad de elementos que utilizamos es muy grande. Y todos estos elementos se obtienen de minerales, de minerales y de rocas. Tenemos que pensar que desde que nos levantamos estamos utilizando elementos que tienen que salir de algún sitio. Por ejemplo, tú das la luz al levantarte de la cama y la luz viene a través de cables de cobre y el cobre hay que extraerlo de un mineral. Un ejemplo es la calcopirita, es un mineral que lleva cobre en su composición. También, por ejemplo, te vas a lavar las vanos y el agua viene por tuberías que están galvanizadas, es decir, que llevan zinc para evitar la oxidación. Y el zinc se obtiene sobre todo de un mineral que se llama esfalerita. ¿Qué más te puede decir? Por ejemplo, te tomas un huevo frito para desayunar y le echas sal. La sal es un mineral, cloruro sódico, también hay que extraerlo. Y no se me ocurre… Bueno, como bien dijiste tú al principio, los móviles que ahora forman parte de nuestra vida, los tenemos pegados a nosotros, pues consumen o utilizan muchísimos elementos químicos que tú dijiste, que todos ellos provienen de minerales. Por lo tanto, creo que la sociedad tal y como la conocemos ahora sería imposible sin la extracción de elementos químicos a partir de minerales. Estabas comentando precisamente ahora que los elementos tienen que salir de algún sitio, nos hablabas de minerales, rocas. ¿Cuántos elementos, hablabas también de dispositivos móviles, cuántos elementos, ya que están tan en boga hoy en día que todos lo tenemos a todas horas encima de la mesa o en la oreja, cuántos elementos hacen falta para construir un teléfono móvil? Bueno, se dice que más de 40 elementos químicos y esto conlleva a lo mejor, pues no sé, 15, 20, 30 minerales que deben explotarse. Minerales que no están en todos los sitios, minerales que hay que buscar y tenemos que buscarlos en una concentración suficiente para que pueda ser rentable extraerlos y explotarlos. Es decir, para poder hacer rentable la ubicación de una mina. Los geólogos sois precisamente los profesionales que os dedicáis, que nos dedicamos a la búsqueda de rocas y minerales de los que extraer estos elementos, pero ¿cómo sabéis dónde están? ¿Cómo buscáis esos elementos? Bien, lo que hacemos es estudiar qué procesos geológicos o procesos geoquímicos hacen que en determinados puntos de la corteza tengamos una concentración superior de la normal o de la media que existe de determinados elementos y, por tanto, de determinados minerales que llevan dentro esos elementos. Entonces, lo que estudiamos es ver qué procesos nos llevan a ello y dónde podríamos, desde un punto de vista geológico, sobre todo de entorno geodinámico, podemos encontrarlos. Cuando digo entorno geodinámico me refiero que si queremos encontrar, por ejemplo, cobre, lo buscaríamos en un tipo de yacimiento que se llama pórfido cuprífero. Los pórfidos cupríferos no se forman en cualquier entorno geodinámico, necesitamos zonas de subducción, una corteza oceánica subduciendo bajo una corteza continental, como por ejemplo, la cordillera andina, donde tenemos en Chile la mayor concentración de pórfidos cupríferos del mundo, siendo uno de los mayores productores de cobre del mundo. Nos hablabas de cobre, seguramente cerca de nosotros hay cobre u otros elementos. ¿Qué elementos nos podemos encontrar así? Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, en España o incluso aquí en Asturias. ¿Hay elementos que podamos aprovechar los humanos para construir todo lo que utilizamos? En España, en la península ibérica, por supuesto, y en Asturias tenemos. En Asturias es destacable los yacimientos de oro y oro cobre, algunos de ellos, como es la mina del Valle Boinas y la mina de Carles, en los que se está extrayendo cobre y oro, a partir de minerales como calcopirita, bornita, que llevan cobre, y el electrum, que es una aleación de oro o plata, que se encuentran, por ejemplo, en la mina del Valle Boinas. Estos yacimientos se forman o se formaron hace en torno a los 300 millones de años porque en esta zona se intruyeron cámaras magmáticas, rocas ídneas, como sabemos lo que da lugar luego en superficie a volcanes. Y estas magmas se pusieron en contacto con rocas calizas que existían y generaron, además de mármoles, generaron unas rocas diferentes que se llaman escar. En estas rocas el magma aportó cobre, aportó oro, que dieron lugar a minerales que forman estas rocas junto con otros. Y es lo que se extrae de una manera muy sencilla de explicar y general. En Asturias también son muy importantes los yacimientos de florita. La florita tenemos que tenerlos todo en mente porque, además de otras aplicaciones, todos la usamos si nos lavamos los dientes porque el dentrífico lleva flúor y eso se extrae en la florita, que es un mineral que tiene flúor y calcio. Pues Asturias tiene un importante distrito, quiere decir, muchas concentraciones o yacimientos donde hay florita. ¿Cómo se originó? Pues se originó mucho más, es más moderna, como unos cien millones o más de años después de los scars que he comentado antes. Y en este caso eran aguas termales, aguas, nosotros le llamamos fluidos hidrotermales en geología, pero son lo que conocemos en superficies como aguas termales, que circularon en un momento en que la corteza terrestre se estaba estirando. Y ese estiramiento, perdón, vamos a decirlo así, lo que provocaba es que se formaran fallas. Estas fallas generan discontinuidades por las que estas aguas termales, fluidos hidrotermales más correcto, ascendían, llevaban flúor, reaccionaron también con rocas carbonatadas, calizas, pero más modernas, y dieron lugar al depósito de la florita. Seguro que todos decís, uff, con las rocas carbonatadas. Ciertamente las calizas son unas rocas muy reactivas y en muchos casos podemos encontrar yacimientos asociados con ellas. No siempre, por supuesto. Y bueno, en España tenemos varias posibilidades. La faja pirítica en el sur de España es una fuente muy importante, sobre todo de cobre, que actualmente está a un precio desorbitado en el mercado. Supongo que todo el mundo ha oído hablar de cómo roban cobre, es porque tiene un precio altísimo. Y también tenemos yacimientos de tántalo, un metal crítico, volframio, otro metal crítico, de litio, es decir, varios metales críticos. ¿Tenemos de todo esto en una cantidad indefinida o esto se acaba si lo seguimos explotando al ritmo que lo estamos explotando actualmente? Sí, a ver, los recursos minerales son recursos no renovables, porque el tiempo que lleva renovarlos es de millones de años y no es compatible con la vida humana. Por tanto, sí que se consumen. ¿En qué tenemos que trabajar sobre todo? Bueno, en conseguir el reciclado, evidentemente, intentar reciclar. Conseguir que ese reciclado no salga más caro que producirlo. Es decir, porque no podemos gastar mucha energía en reciclar. Imaginaros, queremos descarbonatizar la sociedad, ¿no? La economía. Si nosotros para reciclar productos y extraer de nuevo los elementos tenemos que utilizar un montón de energía, pues a lo mejor no nos sale rentable. No sé si me estoy explicando bien. Y por otro lado, otra cosa que se está haciendo es intentar una explotación cada vez más eficiente de los yacimientos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un yacimiento en el que se explota un mineral que tenga, por ejemplo, el sulfuro de zinc, la esfalerita, lo explotamos para extraer zinc. Pero se puede ver o se puede estudiar si esa esfalerita puede portar otros elementos que serían como impurezas que aparecen en la estructura que también puedan tener interés económico. Un ejemplo en la esfalerita es el galio o el indio. El indio se utiliza en las pantallas táctiles y el excede en todas nuestras pantallas y el galio se utiliza en los paneles solares. Bueno, pues si una esfalerita o un yacimiento con esfalerita, además del zinc, podemos extraerle alguno de estos elementos, haremos una explotación más eficiente de esa mina porque además de eso, sacar beneficio de una cosa sacaremos beneficio de la otra sin hacer una destrucción de territorio mayor o una agresión mayor al medio ambiente. ¿Qué futuro le ves ahora mismo a la actividad minera y en general a la geológica, a la prospección de yacimientos? ¿Cómo están estas perspectivas? ¿Cómo lo ves? Yo en este momento lo veo hirviendo. Sí, realmente creo que hay un movimiento general en la comunidad europea y también, por supuesto, España, que forma parte de la comunidad, que está en relación con el pacto verde, la descarbonatización de la economía. Y este movimiento lo que busca, lo que quiere Europa, lo que queremos todos, es que las materias primas, es decir, materias primas minerales, se produzcan, sean autóctonas, la mayor parte de ellas se produzcan en la propia comunidad. Esto conlleva a que las políticas, las últimas políticas, lo que están intentando es que cada vez sea menor el tiempo para poder abrir una explotación minera. Entonces, eso, para hacer eso, se necesitan geólogos. También para explorar nuevos yacimientos. Hay metales que hasta ahora, hasta hace 15 años, no se utilizaban para nada y, sin embargo, ahora, con las nuevas tecnologías, tienen una demanda enorme, como las tierras raras. Entonces, se necesita geólogos que hagan una exploración para buscar puntos de la corteza donde estén especialmente concentrados. ¿En qué líneas estáis trabajando ahora mismo, los investigadores del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, en el ámbito de la prospección de yacimientos? Bueno, nosotros, sobre todo, trabajamos en el estudio de los procesos. Justamente, qué procesos geológicos y geoquímicos trabajan para concentrar en un determinado punto una, bueno, pues una concentración es una anómala de minerales con metales que llamamos ahora metales críticos. Es una serie de metales básicos para el desarrollo tecnológico, pero que pueden tener un cierto riesgo de suministro porque, bueno, porque se producen en países que pueden tener problemas que eviten su suministro. Entonces, nosotros trabajamos sobre todo en ver qué procesos llevan a la concentración de estos metales. Y también indagamos o trabajamos en estudiar los minerales que los portan, tantos composiciones, estructuras, para conseguir una extracción de estos metales que sea más eficiente, es decir, para apoyar la metalurgia, que es el proceso de extraer los metales de interés económico de los minerales que los portan. Todo este conocimiento que adquirís, en el que estáis trabajando en la Universidad de Oviedo, ¿llega a la empresa? ¿Se queda en la academia? ¿Hay transferencia de conocimiento hoy en día efectiva entre la universidad y las empresas mineras, por poner un ejemplo? Bueno, en nuestro caso, en nuestro equipo de investigación, desde siempre tenemos convenios con empresas mineras, apoyándolos cuando, sí, trabajando en conjunto, haciendo estudios para ellos, intercambiando información. Creo que sí, vamos, desde que yo comencé a investigar, siempre he tenido relaciones con las empresas mineras y todo mi equipo de investigación, todo el equipo en el que formo parte de investigación. ¿Cuántos años llevas investigando en la Universidad de Oviedo en materia de yacimientos? Yo creo que ya va por los 25 o así. Casi, casi, toda una vida. ¿Qué te trajo de Astorga Asturias a estudiar geología? Me sorprende que sepas que soy de Astorga. Sabemos, estamos muy bien documentados en los geopodcasts de la facultad. Pues, sobre todo, la verdad, ¿quién me trajo? Pues me trajo un profesor, un profesor de geología en secundaria, que sabemos, yo creo que eso es muy decisivo. Me impresionó, me gustó y, sobre todo, me gustó muchísimo el tema de la tectónica de placas, ¿no?, cómo se movía el planeta y me parecía apasionante. Y eso me lleva a estudiar geología. ¿Volverías a estudiar geología? ¿Repetirías experiencia? Sí, sí, volvería a estudiar geología, por supuesto, claro que sí. Bueno, pues ha sido todo un placer, Mercedes Fuertes, profesora titular del Departamento de Geología del Área de Cristalografía y Mineralogía. Ya saben, estos que buscan esos elementos con los que se construyen nuestros teléfonos móviles. Muchísimas gracias, Merce, por habernos acompañado hoy. Y a ti por invitarme. Muchas gracias. A todos ustedes les emplazamos a un nuevo geopodcast de la Facultad de Geología. Reciban el saludo de Luis Alberto Pando en la parte técnica y de Carlos López, quien les ha hablado. Hasta entonces, que sean moderadamente felices.